Top 6. Kylie Jenner, furiosa, podría despedir a su madre Chris por haber falsificado información a Forbes. Mis amigas, mis amigos, hace unos días Kylie Jenner volvió a causar polémica, ya que en esta ocasión la socialité ha sido acusada por la revista Forbes de inflar las cifras de su riqueza y el valor de su propia empresa, lo que provocó una gran tensión entre ella y su madre Kris Jenner. Como recordamos, en el 2018 Forbes nombró a Kylie Jenner como la multimillonaria más joven hecha a sí misma, pero ahora la famosa revista la ha quitado de la lista y asegura que la menor de la Jenner impló su fortuna y no es multimillonaria como aseguraba. La revista expuso que tanto Kylie como su madre Kris probablemente falsificaron documentos legales. Además, aseguraron que Kylie Cosmetics es significativamente más pequeña y menos rentable de lo que la familia ha pasado años haciendo creer a la industria cosmética y a los medios de comunicación. Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo para que la madre de Stormi diera una respuesta en Twitter negando las acusaciones. Estas fueron sus palabras. ¿A qué me despierto? Pensé que esta era una publicación con buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones sin comprobar. Yo nunca he pedido ningún título o he mentido para conseguirlo. Nunca. Punto. Esto, aseguró Kylie en una serie de tweets. Ahora, después de un fin de semana para dejar que el escándalo pase, se ha informado que Kylie no está en buenos términos con su madre Kris Jenner. Y según los rumores que circulan, Kris teme lo peor sobre la respuesta de su hija a los titulares recientes, puesto que ella recibe el 10% de todas las ganancias de su hija. Según el diario The Sun, el informe de Forbes ha causado cierto drama familiar, o al menos eso fue lo que le dijeron al portal de noticias. De hecho, lo publicó así con estas palabras. Kylie no sabe en quién confiar en estos momentos. Y su madre no es una opción hasta ahora. Kris, que según los informes recibe el 10% de las ganancias de Kylie, está entrando en pánico. Kylie no le contesta las llamadas a Kris. Ella está petrificada. Kylie podría despedirla, por lo que las tensiones están en su punto más alto, finalizó dicha fuente. Y aunque no se revela exactamente por qué Kylie Jenner despediría a su madre, se sospecha que Kris pudo haber falsificado los números que llevaron a Forbes a creer que su hija era multimillonaria. Y tal vez incluso convenció a Kylie de que ella también era multimillonaria. Y bien, ¿crees que las mentiras de Kris puedan provocar problemas irreconciliables con Kylie? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.